Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de EPIC TV España, el primer noticiario de 2024, el del mes de enero. La temporada de Boulder está que arde, así que hemos decidido dedicar esta primera entrega, nada más y nada menos, que al Boulder. Y nuestro primer protagonista es Jorge Díaz Rullo, que parece abonado al noticiario de EPIC TV. Además podéis recuperar muchísimos vídeos de Jorge en este mismo canal, así que os invitamos a bucear en el canal de EPIC TV España, buscar los vídeos de Jorge y si os gustan dejarnos un like y como no activar la campanita y suscribiros. Jorge ha estado unos cuantos días en Madrid, donde ha aprovechado para descansar un poco de los proyectos que tiene, principalmente ahora entre Siurana y Santa Liña. En Siurana está probando Sleeping Lion y en Santa Liña alguna línea sobre la que todavía han dado muchos detalles. Y aprovechando esta visita a Madrid, Jorge pasó un día de escalada en la Pedriza, concretamente simplemente una mañana, y allí estuvo probando el elegido, un bloque que ya había probado en alguna ocasión y la verdad es que se le dio muy bien en esta visita y lo pudo encadenar en el día. Así que una repetición más para el elegido, un 8B más barra C de la Pedriza, una de las líneas más duras en esta escuela madrileña. Y además en la misma sesión, después de encadenar el elegido, también pudo resolver un 8B más que lleva por nombre Kiros. Y de la Pedriza saltamos a la comarca, una zona de boulder que no tiene nada que ver con la tierra de los hobbits. Se encuentra en la comarca de Osona, cerca de la localidad catalana de Vic. Y allí es donde Simón Baltés ha firmado su primera línea, su primer problema de boulder de 8B más. Seguramente no conocéis a este escalador, o algunas no lo conocéis todavía. Simón se dedica al análisis de datos en la industria de los videojuegos y principalmente escalar los fines de semana. Así que es lo que se conoce por un weekend warrior, alguien que tiene que compaginar el trabajo con la escalada, en este caso con el boulder, que es su máxima especialidad y que de momento ha conseguido llegar hasta el 8 de más. Un objetivo que se propuso hace unos años y que por fin ha conseguido. Además con un boulder, Double Bubble, este bloque de la comarca con primera extensión de Paul Roca y que antes de Simón solo había conseguido repetir Vadinti Monov. Y antes de pasar a la chicha de este noticiario, queremos recordaros que podéis visitar la tienda de VicTV y ahí vais a encontrar muchísimas ofertas en lo que llaman el Winter Sale, tanto en material de escalada como zapatillas, calzado, ropa. Así que os invitamos a pasar por la tienda de VicTV, que buceéis ahí entre todo lo que tiene que ofreceros y si os gusta alguna cosa, pues que podéis comprar. Y vamos a adentrarnos en el principal tema de este noticiario y para empezar queremos destacar una reciente ascensión de Paul Roca y es importante porque ha sido la primera repetición de Bois Bois, un bloque que encadenó, que firmó la primera ascensión Ramón Julián ya hace unos cuantos años. Ramón, Ramonet propuso 8 de más, Paul lo ha dejado también en 8 de más, pero bueno, ha comentado que quizás podría ser 8C. Habrá que esperar a futuros repetidores para ver realmente cuál es el grado de este bloque. Algo que no deja de ser siempre subjetivo y este es un tema, la graduación de los bloques, sobre todo de los bloques más duros y que se está generando un gran debate durante las últimas semanas y aquí entra en juego precisamente un problema que Paul Roca está probando en Taradell y que de momento se llama Monster Project y que podría alcanzar la mágica dificultad de 9A. Esto de momento es una especulación, pero bueno, según la opinión de Paul, Chris Sharma también ha estado probando el bloque, los movimientos de la primera sección y después un movimiento en aislado súper duro que es un dinámico a una presa de recepción, una pequeña huevera realmente bastante mala, pues bueno, podría sumar y llegar a ese grado el 9A. 9A, una dificultad en el boulder que de momento y a día de hoy solo se relaciona con 6 bloques en el mundo. Dos están en Estados Unidos, son Megatron y Return of the Sleepwalker. Otros dos están en Francia y espero no pronunciarlos mal, uno es el hombre de Voyager y el otro es Soudan Seul. Otro está en Suiza y es Alfán y el último en Discordia, bueno, en Discordia no, porque ya cuenta con dos repeticiones, es Burden of Dreams en el bosque de Labnor en Finlandia. Estos son los problemas de boulder que actualmente o tienen un grado de 9A confirmado o a la espera de próximas repeticiones y que se pueda confirmar ese grado y de momento solo son propuestas. Alfán es a día de hoy el 9A de boulder que cuenta con más repeticiones, este bloque localizado en Chironico, en Suiza. La primera la firmó Sean Rabutu y posteriormente lo han repetido Aidan Roberts, Will Bossi, Simon Lorenzi y el más reciente Jakob Schubert. Se ha hablado mucho sobre la dificultad de este bloque, no porque se haya costinado quizás el grado, pero bueno, como han habido muchas repeticiones seguidas, pues en algunos círculos se comenta si quizás sería un poco más sencillo. De hecho, Will Bossi, por ejemplo, comentó que cuenta con un bloque que se llama Honey Badger, que él cree que es bastante más duro que Alfán, pero bueno, lo han probado muchísimos más escaladores, algunos de los más fuertes del mundo y cuenta con cuatro repeticiones de momento. La parte inición de Alfán, simplemente los primeros movimientos ya son 8C y ahí todavía queda una larguísima travesía a la izquierda, así que las matemáticas sí que parece que salen y que el 9A sería el grado correcto. Después tenemos Barden of Dreams, un bloque con primera ascensión de Nale Jukataival y que de momento solo han conseguido repetir Will Bossi y también Simon Lorenzi, otros dos escaladores que también cuentan con Alfán. Sobre el grado aquí parece que no hay discusión, esos cinco o seis movimientos de puro boulder parece que sí que llegan a esta dificultad de 9A y de momento no cuenta con más repeticiones. Hay varios escaladores repartidos por el mundo en estos momentos probando la réplica. Se pueden comprar las presas y probarlo en cualquier plafón, si sean las condiciones del plafón, con el desplome adecuado, etc. Y bueno, esto ha facilitado que muchos más escaladores se motiven y quizás le ha quitado un poco de magia al bloque porque al final lo vimos con Bossi, el proceso que hizo Will Bossi probando la réplica de Barden of Dreams y él se fue a Finlandia sabiendo que podía hacer el bloque, que le salían todos los movimientos así que era capaz de encadenar, así que pasó de la resina a la roca, del plástico a la roca siendo consciente de que ese viaje que iba a hacer a Finlandia podía acabar en un éxito. Y así fue. Esto le ha quitado un poquito de magia, en este caso a Barden of Dreams que es un problema que es fácil de replicar en un plafón porque son muy pocos movimientos y además están en una plancha desplomada, no hay relieves muy raros en el bloque, en este pedazo de roca así que es un bloque fácil de replicar en un plafón. Y es lo mismo que ha hecho Paul Roca recientemente con Chris Sharma replicaron este bloque del que os hablaba, Monster Project consiguieron replicarlo en la sala Sharma Climbing de Gabá para probar únicamente de momento el movimiento más duro de este bloque que en aislado Paul nos ha hablado entre bambalinas de qué grado podría llegar pero de momento no vamos a revelar esta información y es un vídeo que podremos compartir con vosotros el mes de febrero que será cuando se estrene. Aparte de estos dos bloques que os hemos hablado Alphan, Barden of Dreams y también este proyecto de Paul Roca en Taraday, Monster Project también tenemos Return of the Sleepwalker y Megatron en Estados Unidos Return of the Sleepwalker también estos días lo está probando Will Rossi después de haber resuelto la versión más fácil Sleepwalker y que por cierto ha decotado, al menos él propone un grado a la baja dejándolo en V15 lo que sería un 8C en la escala francesa y no sabemos si después de probar Return of the Sleepwalker tenga éxito o no pues salte a Megatron un problema que de momento solo cuenta con la extensión de Jean-Raboutou quien propuso 9A a la espera de futuras repeticiones y los otros bloques en el grado, en este mágico grado del 9A están en Francia y son Soudan-Seoul y L'Hombre du Voyager L'Hombre du Voyager un bloque de momento solo con la extensión de Charles Dalbert que propuso 9A esperamos pues futuros repetidores ojalá y el otro Soudan-Seoul que es la versión sentado de Big Island una propuesta un bloque que estableció Dave Faraham hace ya muchísimos años es uno de los 8C más repetidos en Fontainebleau y también uno de los 8C más perseguidos en el mundo y esa versión sentado pues es lo que acabó resultando o donde salió esa línea ahora propuesta 9A por Simón Lorenzi que ha confirmado alguno de los repetidores otro no estaba muy de acuerdo pero bueno, de momento solo dos repetidores para ese bloque así que parece que también ahí pues hay que apretar, hay que apretar bien los dientes si alguien lo quiere repetir no será tan fácil como parece de hecho Sean Rabutu ya se ha pasado por ahí y lo vimos en un vídeo y tenía realmente dificultades para resolver alguno de los movimientos y ahí está así que tenemos las 6 propuestas 6 propuestas algunas ya con grado 9A confirmado otras propuestas y la que podría ser quizás la primera propuesta de 9A quizás en España con este Monster Project de Paul Roca y que además os podemos también explicar y avanzar desde aquí que Paul ha descubierto otra línea también en Taradell en otro bloque no muy alejado de Monster Project y que también quizás podría alcanzar esa dificultad de 9A es algo que os explicaremos esperamos en futuros vídeos que podamos grabar a Paul Roca en esta línea y explicarlo en próximos news �luve Aplausos Aplausos Gracias.